Las cinco cantantes más ricas del mundo son, en quinto lugar se encuentra la cantante y compositora Celine Dion, que según Forbes, posee un patrimonio estimado en 480 millones de dólares. En cuarto lugar en la lista se encuentra una de las cantantes más influyentes de la música pop, la estadounidense Beyoncé, que, con 41 años de edad, posee un patrimonio estimado en 540 millones de dólares. En tercer lugar en la lista se encuentra la cantante y compositora Madonna, que, según la revista Forbes, posee una fortuna estimada en 580 millones de dólares. Siguiendo en segundo lugar está la cantante estadounidense Taylor Swift, que posee un patrimonio estimado en 740 millones de dólares. Y en primerísimo lugar en la lista está la cantante y compositora Rihanna, que, según Forbes, posee un patrimonio estimado en 1.400 millones de dólares. Si deseas ver más videos como este, sigue nuestro perfil.